Un poquito de cariño Un poquito de cariño me dará La verdad es que yo a ti te quiero mucho Sin ti mi vida no vale nada No dirás que de amor estoy vencido Me lo exige el corazón que sea mi amada De llevarte hasta el altar es lo que sueño De ahí saldrá siendo mi esposa Las campanas en el trono vibrarán Yo al rodeo tricolor de mariposa Y seré de tu cariño el mero dueño Jardinero de tus labios colorosos Chiquita, 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 chiquita Un poquito de cariño yo te pido Un poquito de cariño yo te pido De tu cariño nada más Y verás que la vida no sonríe Vida mía tú eres mi felicidad De llevarte hasta el altar es lo que sueño De ahí saldrá siendo mi esposa Las campanas en el trono vibrarán Yo al rodeo tricolor de mariposa Seré de tu cariño el mero dueño Jardinero de tus labios colorosas Chiquita, 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 chiquita Chiquita, 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 chiquita Chiquita, 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 chiquita